Así eran las calles de la Colonia Navella 1 y 2. Los principales accesos a esta zona urbana estaban en condiciones deplorables. Por años, estas colonias estuvieron en el olvido con obras municipales. Iba a bajar la moto niveladora también. Pero el doctor Francisco Salvador Iresi hizo realidad el sueño de muchos habitantes de este lugar. Aquí no teníamos alcantarillado sanitario y no teníamos calles. El alcantarillado sanitario, quiero decirle, la introducción de ese proyecto ha sido uno de los más grandes proyectos de introducción de alcantarillado sanitario, me atrevería a decir, de todo el departamento. Nos tardamos un poco más de un año en hacerlo. Si ustedes se fijaron, salimos incluso a la carretera del litoral porque los niveles no daban. Había que llegar más abajo. Y se hizo. Y todo quedó. Y los lugares donde no pudimos llegar, estamos ya trabajando para la colocación de módulos sanitarios que permitan que nuestros hermanos y hermanas también tengan ese servicio tan importante como es el manejo de las aguas residuales y el manejo de excretos. Ahí vamos caminando. Y hemos logrado también la primera etapa. Porque esta es una primera etapa. Son casi mil metros de pavimentación de una calle que no tenía bases. Bases nos referimos a que era prácticamente una calle que teníamos que colocar la superficie sobre la que el asfalto iba a ser colocado. Entonces aquí se hizo base de suelo cemento, se hizo cordón cuneta y se hizo colocación de mezcla asfáltica. Previamente se habían hecho las obras de subsuelo como son las obras de introducción de alcantarillado sanitario. Esta es la primera etapa de la pavimentación. Por supuesto, la idea es continuar. La idea es complementar lo que falta. Este proyecto de la introducción de las aguas negras, de las tuberías, es un proyecto que a nosotros los ha ayudado tanto. En primer lugar, lo que valen los rotecitos ahora. Hoy los rotecitos ya valen más. Ya no van a valer los tres pesos que valía antes. Y después algunos que ni comprar querían aquí. Hoy sí. Ya van a comprar, ya anduvieron por ahí cotizando. La otra. Miren qué calle tenemos. Si nosotros no hubiéramos confiado primero en Dios y en lo que el doctor hablábamos, no obtuviera esto. Si nosotros lo hubiéramos retirado y hubiéramos creído en pajaritos, no hubiéramos pasado más. Ahora, estas colonias gozan de un ambiente de prosperidad gracias a la gestión de esta alcaldía. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.